¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Hoy quise hacer o quiero hacer un maquillaje con ustedes, un maquillaje muy natural, la verdad, pero que se nos vea nuestra piel y nuestra cara arreglada, sin tantos colores como lo he venido haciendo en los últimos videos, pero que se nos vea un maquillaje muy bonito, natural, que lo podamos disfrutar en... Creo que en cualquier ocasión, tanto de día para ir a trabajar, no sé, quiero hacer ese maquillaje, no sé si me da a entender. Entonces vamos a ir comenzando este... La verdad quería hacer el video hablado porque no hago ese tipo de videos hablados, pero ahorita hay bastante ruido aquí en la casa, Entonces no me va a ser posible hacer el video así, y pues lo voy a tener que grabar y después grabar la voz. Entonces pues vamos a comenzar. Hola chicas, vamos a ir comenzando con las cejas. Saben que siempre me gusta comenzar a mí el maquillaje haciendo mis cejas y voy a ocupar esta pomada de Amorus. Les va a aparecer el nombre de la... Del tono. Y la brocha que estoy utilizando es de Beauty Creations, del set de color neón. Y bueno, como pueden ver, primero voy trazando una línea inferior, voy rellenando y ya después en la parte de arriba nada más le voy dando un poquito de forma. Creo que no es tan complicado y me la realizo de una forma muy sencilla y bastante fácil, pero me gusta como quedan. Ahora, como primer voy a estar ocupando este de la marca de Bisú. Sí sale bueno, la verdad. Es el que he estado ocupando últimamente y como en todos los videos se los menciono, me hubiera gustado que estuviera más pigmentado. Eso solamente es. Y lo voy a ir difuminando con mi dedo. Ahora, quise ocupar esta paleta que es la paleta de Yuya. Es muy buena esta paleta, me gusta mucho la calidad. En cuanto a precio, pues me parece algo no tan elevado en precio. Hay paletas más económicas, pero es muy buena. Es muy funcionable y tiene unos colores muy, muy padres. Voy a comenzar con este primer color y esta brocha igual es de Beauty Creations. Vamos a ir comenzando, vean. Lo voy a depositar en la esquina exterior de mi ojo y poco a poco lo voy a ir difuminando hacia adentro. Pero la mayoría de las veces siempre me concentro más en la esquina para que se vaya formando la profundidad. Comenzamos a difuminar, vean que no es tan polvosa, se difumina bien y la pigmentación en lo personal me gusta mucho. Esta ocasión, como les mencionaba, quise hacer un maquillaje muy neutro, muy natural, digamos. No quise ser como que tan colorida porque yo sé que hay personas o incluso también a las que nos gustan los colores. Hay veces en que queremos algo un poquito más neutro, más serio y dije vamos a hacerlo. Entonces, ¿saben que nunca tengo planeado los maquillajes ni nada? Simplemente voy agarrando la paleta y a ver qué sale, ¿no? Entonces, así es como va quedando, vean. Solamente es difuminar, chicas. Bueno, ahora yo voy a tomar otra brocha. Esta es de la marca de Kijay y me voy a ir con este tono. Es un tono naranja. Es más bajito que el café, obviamente. Y este color lo voy a ir subiendo un poquito para que vayamos formando un tono de transición. Me gusta muchísimo esta combinación de colores. Siento que para el diario está bien y no te ves como que de cara lavada, te ves arreglada, pero con colores neutros. Entonces, vamos a estar difuminando, vean. No tomo la brocha tan de cerca para que no se marque tanto el color. Ahí solamente voy a ir difuminando. Ustedes mismas van perfeccionando cómo les va a ir quedando su maquillaje y qué tanta pigmentación quieren, ¿verdad? Así va quedando. Ahora, aquí ustedes pueden ocupar un corrector para limpiar la cuenca o solamente, así como yo, colocar la sombra satinada. No se va a ver mucho la diferencia porque está como que en la gama de estos mismos tonos. Pueden ocupar un tono dorado, un tono plateado, un tono verde, cualquier otro color que ustedes quieran que resalte. Como les comento, yo quise hacer ahora este maquillaje como que más serio, más sobrio y por eso no se alcanza a apreciar tanto la diferencia de los tonos. Sin embargo, es un tono muy bonito, muy satinado y pues así va quedando. Pueden aplicarlo de igual manera con el dedo. Siento que si limpia con un corrector va a quedar un poquito más pigmentado, un poco más potente el color. Pero pues a mí me gustó mucho cómo se ve. Bueno, ya lo tenemos de esta forma. Ahora, solamente quise poner un poquito de destellito de glitter y ocupé este delineador. No es como que nada perfecto como lo fui realizando. Simplemente los puse y ya, difuminé un poquito con mi dedo. Las pestañas que ocupé el día de hoy son estas de Amoros. Se me hacen unas pestañas muy naturales, pero que te agrandan el ojo, vean. De por sí la pestaña postiza, saben que nos cambia muchísimo el maquillaje, por muy sencillo y dramático que sea. Voy a preparar mi piel con este balanceador de la marca de Pink Up. Y como primer voy a estar ocupando este que es de Beauty Creations. Es matificante este primer. Y también voy a estar ocupando la BB Cream de Amoros. Con su esponja también es de Amoros, pero la verdad que ya está muy viejita. Ahora en lo que se absorbe un poquito el balanceador. Voy a ir colocando mi primer. Muy poquito, no necesitan tanto. En una ocasión yo ocupé mucho, me puse mucho y la verdad es que no. Solamente desperdicié el producto. Así que con poquito tiene para matificar su rostro. Solamente lo voy difuminando con mis dedos, como ustedes pueden observar. Y pues a mí en lo personal me gusta. Sí te matifica. No muchísimo, pero sí. Ahora pues vamos con nuestra base. En esta ocasión es una BB Cream. Que se los comenté en unas historias por Instagram. La verdad que es, a pesar de que es una BB Cream, tiene una cobertura muy buena. Con poquita yo tengo. Pero si ustedes quieren más cobertura, pueden aplicar dos capas. Y lo que me gusta es que no se siente la piel tan pesada. Ni se les va a cartonar ni nada. La piel se le va a ver muy natural, pero como una apariencia muy lícita. Estoy difuminando con esta esponja. Es de Amoros. Pero la verdad que ya tiene un chorro de tiempo que la tengo y ya está bien viejita. Vean, comenzamos a difuminar. El tono que más se acerca a mi color es el porcelana. Por si lo quieren tener como referencia. De todos modos, siempre se los pongo por aquí. Voy a estar ocupando un poquito nada más de corrector. Solamente un poquito. Porque como ustedes pueden ver, yo tengo estas bolsitas aquí debajo de mis ojos. Entonces, hacen que mi apariencia se vea un poco más cansada. Y bueno, etcétera. Ahora, ya que difuminé mi corrector clarito, voy a estar ocupando para hacer contorno. Pues este que la mayoría de las veces ocupo. Porque me gusta mucho como se difumina muy rápido. Y no les deja ese tono como rojizo, ¿saben? Entonces, pues aparte que es muy accesible. Saben que Bisú es de excelente calidad. Y por eso lo ocupo siempre. Para sellar mi rostro, voy a estar ocupando este polvo de Bisú. Que te aporta un poquito de cobertura. No crean que les va a alterar el tono de su base, no. Pero a mí me gusta mucho como hacen la combinación. De hecho, me gusta mucho con la base de Beauty Creations. Con la base de Bisú. Incluso hasta con la de Hollywood Cosmetics. Que es un poquito más pesada. Me gusta mucho el terminado que le deja a la piel, como ustedes pueden ver. Y también que solamente tomo muy poquito. O sea, no me empanizo la cara literal. Solamente con la brocha tomo muy poco. Y creo que eso también ayuda a que no se vea la piel tan pesada. Ya que tengo sellada mi base, para el contorno voy a estar ocupando esta paleta que es de Profusion. Muy buena también, por cierto. Combino los dos tonos. Es pigmentada, entonces para que tengan un poquito de cuidado. También no les va a dejar ese tono rojizo que al menos a mí no me gusta. Y solamente comienzo a sellar y a darle un poquito de dimensión a mi cara. Tampoco es que haga el súper contorno muy marcadísimo, ¿no? Simplemente es para balancear como que las tonalidades. Ya que lo tengo de esta manera. Las brochas son las de Beauty Creations. Pues marcas accesibles y económicas, pero buenas. De rubor voy a estar ocupando este de Amoros que me gusta muchísimo, muchísimo. Y la brocha también es de Beauty Creations. De este set que tiene como agüita, como aceite. Como brillitos en el mango. Y pues me gusta mucho para rubor. Porque creo que abarca bien la parte de mi rostro en donde quiero el rubor. Y se ve muy natural ese tono. Tienen otros tonos, pero a mí me gustó más el tono rose. Como ven, ya estamos por terminar. Es un maquillaje muy sencillo, muy fácil. Voy a tomar esta brocha como en punta de lápiz. Y me voy a ir con este tono que se llama Recuerdo. Es un tono más como tipo rojo, rosita. Me gusta un montón. Y ese fue el que quise colocar en la parte inferior de mi ojo. Muy pegadito a mis pestañas. Ya nada más lo vamos a ir difuminando bien, bien. Si quieren un tono más fuerte, pueden aplicar un tono café o incluso un negro y difuminarlo con un tono más clarito. Como ustedes lo prefieran. La verdad que yo quise ocupar este y pues me gustó. Me gustó mucho como quedó. Bueno, ya que lo tenemos de esta manera, chicas, voy a estar ocupando estos iluminadores que se los recomiendo. Ya saben que cada que a mí me gusta algo se los recomiendo muchas veces. Y también lo ocupo muchas veces porque, no sé, me gusta mucho. Son estos iluminadores de Amoros. Me fui por el tono doradito que está hermoso. Está bien bonito. Y a mí me gusta, la verdad, así aplicarme mucho iluminador para los videos y para las fotos para que se vea luminosa la piel. Y bueno, así voy aplicando un poquito. Sinceramente me gusta más con la otra brocha que a veces ocupo. La de abanico casi no. Y ya por último ocupé esta combinación rara del tono Existir, que es el de Yuya, de su set de Swarovski. Y también el brillo ocupé este que se llama Sodalita, que es de Bisú. Y la verdad que me gustó un montón. Espero que les haya gustado. Bueno, chicas, este fue el resultado del día de hoy. Espero que les haya gustado. Como vieron, es un maquillaje muy sencillo de realizar. Muy neutro. Yo creo que es una buena propuesta para ir al trabajo, ir a la escuela. No está tan cargado, siento yo, y nos vemos arregladas. No está tan colorido y eso era lo que quería. Porque hay personas a las que no les gustan como que tantos colores en su maquillaje. Son un poquito más serias, más conservadoras, pero les gusta verse guapas. Esta es mi propuesta. Espero que les guste. Y bueno, es eso de mi parte, chicas. Recuerden que se pueden suscribir. Y también tenemos redes sociales. Hay Facebook, Instagram. Por si gustan, seguirme por allá las espero. Y bueno, también como toda una señora que soy, abrí TikTok para que vayan y vean todas mis ridículeses por allá. No tengo tantísimos videos, pero bueno, ahí como que les estoy agarrando la onda más o menos. Por si quieren ir y reírse un ratito, vayan, allá las espero. Y bueno, eso es todo de mi parte, chicas. Y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Adiós.